...medicamentos, de caída en venta de medicamentos con lo grave que es que influye en tratamientos, sobre todo en tratamientos crónicos. Claro, nadie deja de consumir un medicamento porque sí, sino porque no puede, y esto es lo que han encontrado desde la Confederación Farmacéutica, por eso es que vamos a hablar con Claudia Martín, que es Secretaria de la Confederación, para dimensionar esto que está pasando y qué tipo de medicamentos son los que se han dejado de comprar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Claudia. Buen día, ¿cómo estás, Paula de Santiago? Gracias por el contacto. ¿Qué tipo de medicamentos se dejaron de comprar? Sí, en realidad, el medicamento, como bien vos los decías, es un bien social, lo consume solamente el que lo necesita y han tenido una baja en general de un 9%. Hay, por ejemplo, para el sistema cardiovascular hemos tenido casi un 4% de baja, y esto es lo que más nos preocupa, digamos, en los crónicos, porque por ahí que vos tengas un 20% de baja en dermatología, afecta pero no preocupa, pero en el sistema nervioso central o el sistema cardiovascular, realmente es un problema importante, digamos, a considerar. Sí, y ustedes observan que la gente va, compra a veces lo que puede, el mes siguiente de pronto deja de comprarlo, después cuando logra juntar los manguitos vuelve a tomarlo, digo, con esa complicación que tiene un tratamiento crónico, de pronto que se altere la frecuencia, ¿eso lo pueden observar ustedes en farmacias? Las consultas en el mostrador son muchísimas, generalmente nosotros empezamos cuando vos tenés una serie de recetas, una serie de medicamentos, empezamos a buscarle las prioridades y a tratar de darle opción. Casi todas las farmacias tienen, o sea, tratan de que el paciente de alguna forma solucione y le dé prioridad a lo más importante, por eso el farmacéutico está ahí conteniendo, tratando de que aunque sea por tira o por semana, se está viendo mucho esto de que la gente por ahí hace, no una compra mensual como estábamos habituados, sino que hace una compra semanal de lo que necesita, ¿no? Hay que tener en cuenta que también hubo mucha baja en lo que es la seguridad social, mucha gente se quedó sin cobertura social y esto también dificulta el acceso, ¿no? Claro, y esto tiene que ver, me imagino, con todo esto que está diciendo, pero ¿cuánto fue el aumento de los medicamentos en el último tiempo? ¿En qué porcentaje aumentaron? No, bueno, depende, sí, el medicamento, depende de qué segmento, ¿no? Por ejemplo, si sos un afiliado de PAME, has tenido un aumento que va siempre por casi un 40% menos de la inflación. Ahora, si no tenés seguridad social, sí han tenido más de un 200 y pico de aumento, entonces es complicado, digamos, ya nosotros, para que ustedes se den una idea, en el 2022 tuvimos una merma de un 5% del 2022 y en el 2023 un 5%, y ahora tenemos del 23 al 24 un 9,26%. De 400 millones en el 2022 de unidades que vendíamos, que se dispensaban, hoy tenemos 350 mil unidades que estamos dispensando en el mercado. Y esto, digamos, tiene, por un lado, obviamente, repercute en la salud de la población, porque si no toman medicamentos se enferma más, esto tiene un costo para lo que es la salud pública y privada, pero también me imagino para lo que son las farmacias, hay cierres de farmacias, ¿cómo impactan en el sector? Sí, afecta un poco la sustentabilidad de la farmacia, afecta la sustentabilidad de la farmacia, pero bueno, todavía más o menos algunas, o sea, no se escuchan todavía cierres de farmacia, pero sí está afectando los stocks de la farmacia, entonces, normalmente sabemos tener de la misma droga varias presentaciones, hoy en día a lo mejor tendríamos menos, tendríamos una muy barata. Eso es verdad, porque cuando vos vas a una farmacia, en general te dicen, mira, te lo puedo traer para mañana, o te lo puedo traer para la tarde, y a veces son medicamentos que no son tan, digamos, raros o complicados, sino muchos medicamentos siempre que... O una variante sola, tienen una cantidad de miligramos, y no tienen de la otra cantidad. Exactamente, así es. Sí. En esas... Bueno, ya es una, insisto, es una cuestión que tiene que complicar, porque es un bien de salud, no, no, esto no es un... Claro, no es un bien de consumo, sino que es un bien que uno solamente lo adquiere en, este, cuando lo necesita. Y la otra recomendación que hacemos siempre, en cambio de todos los farmacéuticos, es que los medicamentos se adquieren, se traten de adquirirlos solo en farmacia. Sí, claro. Porque estamos viendo que por ahí se han abierto muchos lugares, y cuando uno adquiere un medicamento que no sea en farmacia, tiene que pedir que esté autorizado por la... Por la... Por la autoridad competente, y eso está cumpliéndose en todo el país. Y es muy importante la recomendación del farmacéutico, porque un medicamento no es inocuo, por más venta libre que sea, no es inocuo. Claro, no, y esto también lo vemos, ¿no? En las ferias, donde de pronto se venden medicamentos. Claro, no sabés cómo viene. Digo, porque esto lleva también a la persona que no le alcanza para comprar el antibiótico en la farmacia y se le ofrece una feria, claro. Y si es eso o nada... Porque exactamente, Paula, vos tenés razón, vos encontrás en muchos lugares, y el problema es que a veces uno busca precios, y el problema está en la procedencia de dónde viene y cómo se almacena, ¿no? Sí, sí, sí. Este tipo de crisis ya pasó en los 90, que por ahí adquirieron medicamentos fuera de la farmacia, no eran seguros y había mucha falsificación. Todavía no se han detectado casos, pero nosotros esto ya lo vivimos en los 90, digamos. Hay que estar atentos. Bueno, Claudia, gracias por compartir esta información. Gracias a ustedes por el contacto. Buenas días. Adiós.